¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si supieran todo el día? Haciéndote el amor, el amor Hablaré de mí, hablaré de ti Hablaré diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor 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 No te importe a ti, no me importe a mí No me importa lo que digas, lo que sea Yo solo pienso en ti Haciéndote el amor, el amor 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 Hablaré de ti, hablaré de mí Hablaré diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor 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 No te importe a ti, no me importe a mí No me importa lo que digas, lo que sea Yo solo pienso en ti Haciéndote el amor, el amor 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 ¡Hoye nomás! Y Roy el Gansito, bailando ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¡Oh!